Oh este mapa Ya está, o sea, ya perdimos completamente el game No hay ningún tipo de chance Perdimos, este ya empieza a loopear antes de que yo venga Este mapa es una garcha boludo Que locura boludo, un mapa fue tan pedor De verdad se cayó pedazo Gracias a él estúpido ¿Qué es lo que quería hacer? A ver ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Eh? Ay pa, me veo un segundo y ya corré Opa, hay palet también Ah, tiene dos millones y medio de palet Acá Nada más se va, le cago en este Que peón de mierda comete esta Peña de culo Chao, madre La otra niña no se curó O esta es la niña Ah, este sí seguro Oh, genio Tomá, la guiada La concha de tu madre Todo el mundo N Arya Drurururururururururururururururururu Si sos buen Hut,никán loopiando... K.O.... Eso es tan bueno que ni a los pales se les puede llegar. Parabarabarabam pam Oli ¿Cómo te va? Aaaaaah A состояниe deMrENTMAN . . . .. . . . . . . . . . Tutututum, tututututututum A ver... Esta es la segunda, no? No vamos a creer, no? Este mapa es correr y tirar pales Osea, no tienen que hacer nada literal, no tienen que intentar nada Opa, que andas? Andas rullito Y asi que andas rulliendo? Y asi que andas rulliendo, que lobo Tengo otro palet aca Tenemos otro palet aca Los miembros ¡Estoy de que y te que el pibes de la pradera! ¡Ah, mi vida! ¿Quien? ¿Qué, mi vida? ¿Ee? Dios Chico afuera No, amigo, mira vos Ay, que malo que es este chico Ay, ay, ay No, no, es por acá Es por este lugar Vayan, vayan a trabajar, chicos Vayan a trabajar, ya me morí Que lamentable situación Que lastro, te fuiste agarrachada Si, si, tenés otro palo Si, tenés todos los palos Ah Fugito Arrumbate, chinita. Always, man. Dale, ya va peán, chinita Uuuuuh More blood Blood for the blood God of blood Motherfucker Tenemos al otro que tira emotes Es un gran jugador, emoteador Que donde lo agarre lo hago recontra conchas Me está faltando un poquitito de sangre como para... Arranque kilomo amigo Saldaría un toquecito Y bueno, se pica Catan, muy bien, son buenísimos No se cuanto tiempo queda esto, pero... Tu casa Mi auto sigue golpeado Big player, big player Chungo Wow A ver, y el otro ¿Dónde anda? Se va el otro Qué creer A ver boludita Se fue el otro Cómo perdés en este mapa que tenés la cantidad de pales que tenés en este mapa amigo No podés perder acá, hay chance Se lo hace a motear Se lo hace a motear aparte tenés que ganar sí o sí amigo Hay chance Ve cómo las hice concha, eh Cómo los hice concha hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!